¿Qué tal? Hoy reseñaremos el libro del desasosiego, de Fernando Pessoa. Este libro trata de una forma filosófica y hasta poética, pero bastante fría en su escritura, una de las sensaciones más palpables y melancólicas que puede sentir un ser humano, es decir, la soledad. Siendo un tema tan universal, uno no puede evitar sentirse aludido en las páginas de este libro, como lo dice el mismo autor sobre el personaje que relata este escrito, y cito, no siendo su personalidad la mía, es, no diferente de la mía, sino una simple mutilación de ella. Y esta es justamente la sensación que provoca este libro al leerlo, es decir, aflora como nadie o como pocos un sentimiento de añoranza, de intranquilidad y de desasosiego. Explica de forma sutil y poética todos aquellos estados que provoca la soledad, el sentimiento inevitable de una pérdida tanto externa como interna, y de cómo nada parece cambiar alrededor de los que nos rodean. En el contexto literario del libro, esta unión de diarios, reflexiones y escritos del personaje de esta novela contraponen su pensamiento reflexivo y filosófico, con la vida mundana y gris que lleva todos los días, y uno no puede evitar pensar que tal vez nosotros conozcamos, o incluso seamos nosotros mismos, aquel personaje menudo y común que actúa de una forma pasajera para el mundo, pero que por dentro, o en los momentos donde nos sentimos más cómodos, podemos llegar a ser aquel hombre o mujer que se transforma en la envidia de los máximos poetas con las reflexiones que hacemos o que escribimos. Como escuché decir hace tiempo, estoy seguro que todos nosotros, alguna vez, hemos dicho, pensado o escrito alguna frase que podría cambiar al mundo entero. Este es un libro muy recomendable, y estoy seguro que si es la primera vez que deseas leer sobre este tipo de temas, Fernando Pessoa y el libro del desasosiego es el mejor parteaguas que puedes elegir, e, inevitablemente, por su calidad de escritura, te va a llevar a buscar a más autores que traten estos temas tan universales y tan humanos. Bueno, hasta aquí el final de una nueva reseña, espero les haya gustado, espero se hayan entretenido, y espero de corazón que lean a este autor, es muy, muy bueno. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Gracias.